¡Qué bonito que cantaba la palomita en su nido! ¡La palomita en su nido! Moviendo el pico y las alas como si hablara conmigo Como si hablara conmigo ¡Ay, ay, ay! ¡Mi palomita! ¡Me ha robado todo el alma! Todita, todiquitica, la colosa palomita Igual que la palomita que se voló de su nido Que se voló de su nido Así me dejó tu amor Y hoy me atormenta el olvido Y hoy me atormenta el olvido Sí, ay, 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 mi palomita ¡Me ha robado todo el alma! Todita, todiquitica, la colosa palomita ¡Qué lindo que corre el agua Debajo de las almendras Debajo de las almendras Así corriera mi amor Si no hubieran malas lenguas Si no hubieran malas lenguas Si, ay, 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 mi palomita Me ha robado todo el alma Todita, todiquitica, la colosa palomita